Como está Foconeros, aquí me ha Foconotra, en los video más, señores, bueno, una noticia que se fallan a sacar de anunciar, me emocione un poquito a poquito, ahorita les voy a decir más o menos, en el Twitter oficial de Treyarch Studios, pusieron un tweet, aquí se los dejo en la pantalla, que dice January 2015, or as we like to call it, 115, welcome back, ok, super inglés, en traducción sería enero, enero 2015, o como nos gusta llamarlo, o como lo llamaremos, 115, bienvenido de vuelta, verdad, esta es la traducción literal, obviamente muchos empezaron a sacar teorías y todo eso, Poker, un youtuber de zombies, hizo una pequeña teoría de que tal vez Treyarch le estaría ayudando a Sledgehammer a hacer lo que es este cuarto modo de juego, o bueno, tercer o cuarto modo de juego para Advanced Warfare, no sé dónde rayos sacó esa teoría, yo vi el video y me emocioné, pero luego empecé a verlo ya y lo investigué más, y fue al Twitter y dije, ¿de dónde rayos sacó esa teoría? Pero será muy muy buena teoría. Otra cosa, Poker, y les hice un tweet a estos tipos de trailers para que les respondieran, que obviamente no, yo estoy seguro que no creo que, no, no estoy seguro, estoy casi seguro que no nos van a responder porque Poker les preguntó algo muy, pero muy clave, les preguntó que si se refieren a un juego suyo o que van a estar colaborando con Sledgehammer, ¿verdad? No creo que le respondan, pero estaría muy chido que vayan a retuitear ese tweet que puso Poker, el link está aquí abajo a ver si le llegan a responder, lo duro mucho porque él sí es Trollarch, como mucha gente la llama. Pero bueno, una de las cosas que también me llamó la atención, o bueno, por qué Poker supuso que le estaría ayudando a Sledgehammer, es porque trailers puso enero, enero 2015, y sabemos que en enero es cuando se va a estrenar este DLC, de Advanced Warfare, es, yo creo que es por eso que le sacó esa pequeña teoría, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que se refiere más a que en 2015, el año de los zombies, del 115 en sí, o sea, de los zombies de Trollarch, local, pues excelente, ¿verdad? Pero bueno, estamos prácticamente confirmando que va a haber zombies de Trollarch, no sabemos dónde, pero habrá zombies de Trollarch en el 2015, ya es confirmadísimo, me parece excelente la idea, o sea, mínimo, ya estamos confirmando que sí va a haber zombies de Trollarch este año, no sabemos dónde, no sabemos si va a ser en Black Ops 3, Advanced Warfare, no sabemos. Pero bueno, señores, este año y el siguiente va a ser un año muy, pero muy, muy bueno en cuanto a zombies, todo este año vamos a tener zombies de Advanced Warfare, y a finales de año tendremos los zombies de Trollarch, y el otro año, hasta noviembre, tendremos más zombies de Trollarch, ¿verdad? Va a estar excelente estos dos años, hasta que salga el juego de Infinity War hasta el 2016, ¿verdad? Con su Extinction 2, yo creo, pero bueno, señores, hasta aquí la noticia, es una noticia que me emociona mucho, ¿verdad? Y bueno, esto será todo, gracias por ver, les dejo aquí el Twitter de, bueno, el tuit que puso Poker, si pueden ir a retuitearlo para que le respondan, que no creo que le lleguen a responder, la verdad, pero bueno, no hace daño instantáneo, ¿verdad? Gracias por ver, bye.